Bienvenido de nuevo. Si has llegado hasta aquí y vienes siguiendo nuestros pasos en nuestro curso sobre cómo ganar dinero por internet con AdSense, significa que tienes un blog operativo y ya estás subiendo tus primeros contenidos. ¡Felicitaciones! Pero también es el momento ideal para enseñarte a aplicar SEO a tus artículos de AdSense. Mi nombre es Jessica Diletto y soy SEO Manager de la agencia Pingüino Digital. El SEO no es otra cosa más que aplicar técnicas inteligentes para lograr posicionarte con tu blog en los primeros lugares de Google. Toma nota porque en este video te voy a estar enseñando las 10 claves de SEO para aplicar a tus artículos de AdSense. Antes de comenzar visita nuestro laboratorio de negocios haciendo clic en el enlace que se encuentra en la descripción de este video. Recuerda que allí compartimos información exclusiva de nuestros proyectos precisamente de AdSense, Amazon y mucho más. Es totalmente gratis así que ¿qué esperas para visitarlo? Dicho esto, vamos a comenzar con las técnicas de SEO. 10 claves de optimización SEO para AdSense. Número 1. Keywords y cantidad de palabras. Como ya debes haber aprendido a lo largo de la serie de videos que llevamos en este curso, sabrás que no debemos escribir sobre cualquier cosa. Debemos ser bastante inteligentes a la hora de indagar sobre aquello que está buscando la gente para dar respuesta a sus inquietudes y así proporcionarles contenido que sea de utilidad. Esa es la forma más adecuada para aprovechar nuestros recursos y nuestro trabajo de forma efectiva. Pues bien, las keywords, también llamadas palabras claves, son aquellas intenciones de búsqueda que hemos venido detectando en videos anteriores a través de herramientas gratuitas de internet o herramientas de pago como bien puede ser el ARREPS. En cuanto a la cantidad de palabras, pues va a depender, por supuesto, de la palabra clave a trabajar. Si se trata de una temática que tiene mucho contenido para desarrollar, podemos elaborar un artículo un poco más largo, pero si se trata de algo bastante concreto, quizá un artículo de mil a dos mil palabras sea suficiente. Nosotros recomendamos no elaborar artículos de menos de mil palabras y tampoco excederse demasiado en la cantidad de texto que debe incluir un artículo. Esto debes identificarlo un poco con sentido común porque no vale la pena hacer, por ejemplo, un artículo de diez mil quinientas palabras para un tema que se puede desarrollar de forma efectiva y completa en tres mil. La idea es proporcionar siempre información de calidad o contenido de valor para el usuario y no redundar ni proporcionar información vacía. Número dos, el título. Para elaborar el título de tu artículo debes tomar en cuenta dos elementos importantes. El primero es que siempre debe incluir a la palabra clave objetivo, la keyword en la que está basado tu artículo. Y el segundo es que debes buscar una forma creativa para presentarlo de manera atrayente. Número tres, categoría y enlace permanente. En este caso y en cuanto a la organización de las categorías, recuerda que esta es una forma de generar cierto orden para todos los contenidos que podrás estar abarcando dentro de tu blog. Las categorías existen precisamente para ubicar a estos contenidos dentro de un sector o una temática más específica que lo que puede abarcar el blog en general. Por ejemplo, en nuestro blog sobre entrecuriosos.com nosotros hemos estado trabajando con diversas categorías. Actualmente tenemos para hobbies el tema de la fotografía y la pesca, pero también tenemos una sección de curiosidades y allí abarcamos temas sobre estilo de vida, misterio, tecnología, ciencia y curiosidades como tal. La idea acá es que siempre seas bastante cuidadoso a la hora de organizar tus contenidos y ubicar correctamente aquellos artículos en el lugar donde corresponden. En cuanto al enlace permanente, pues esto es la url que se generará de forma automática para tu artículo y debes procurar que se presente de forma amigable. Con la configuración que hicimos antes a las categorías y el enlace permanente de nuestro blog, esto se hará de forma sencilla. Número 4. Índice de contenidos. El índice es esa tabla que se genera de forma automática con el plugin que instalamos para presentar al inicio de tu artículo los temas o los contenidos que se desarrollan en el mismo. Lo importante acá es que puedas procurar que tu índice luzca siempre resumido, ordenado y accesible. Para esto debes jerarquizar los títulos por el nivel de importancia. Siempre yendo desde lo más general a lo más específico, colocaremos en tamaño 2 aquellos subtítulos que sean principales, tamaño 3 los que sean derivados de los subtítulos principales o estén estrechamente relacionados con los mismos. Y en tamaño 4 vamos a colocar aquellos subtítulos que queremos que se destaquen del texto, pero no se incluyan en el índice de contenido, con la finalidad de que éste no quede demasiado largo. En cuanto al título tamaño 1, ese no lo vamos a utilizar para el índice de contenidos ni los subtítulos que contiene nuestro artículo porque se va a generar de forma automática en este tamaño el título principal y de esa manera podemos destacarlo. Número 5. Imágenes. En cuanto a las imágenes, para nuestro artículo siempre debemos procurar crear un equilibrio o un balance entre la cantidad de texto y la cantidad o los elementos visuales, que bien pueden ser imágenes, videos, infografías, etc. Debemos procurar que nuestras imágenes sean grandes, nítidas, de calidad, evitar aquellas que puedan lucir borrosas o pixeladas y nunca subir una imagen con marca de agua porque además de infringir con los derechos de autor estaríamos haciendo publicidad gratuita en nuestro blog a otra persona y eso no nos interesa. En cuanto a la imagen destacada, esta será la portada de nuestro artículo en el inicio del blog y es importante que siempre deba estar acorde a la temática que se está desarrollando en ese artículo. Intenta que sea una imagen llamativa y si puedes incluirle el nombre de tu artículo muchísimo mejor, lo que sería la palabra clave. Ahora bien, estas imágenes a lo largo del contenido de tu artículo deberás ubicarlas entre cada tres y cuatro párrafos aproximadamente con la finalidad de cuidar ese balance que te mencioné antes. Videos. Estos también son recursos visuales importantes que le aportan mucho valor a nuestro contenido. Además de contribuir a ese balance entre la cantidad de texto y lo visual, un video que sea acertado y pertinente al tema que está tratando tu artículo puede ser de gran utilidad porque ese video servirá para que el visitante o el usuario de tu blog permanezca en tu página durante mucho más tiempo. El tiempo que dure ese video mientras él lo está visualizando. Enlaces internos. Los enlaces internos son aquellos que dirigen a otros artículos de nuestro blog. Siempre debemos procurar en nuestros artículos incluir enlaces hacia otros de los contenidos que tenemos publicados en nuestro blog. Para hacerlo de forma atractiva nosotros solemos incluir una especie de invitación que sea atrayente y que le dé a entender al lector que verdaderamente ese contenido que le estamos ofreciendo de manera adicional puede ser de utilidad. Para enlazar correctamente debemos utilizar la palabra clave del artículo a donde va nuestro enlace y siempre debemos intentar que éste tenga relación con el tema que estamos desarrollando en el artículo. Número 8. Título SEO. El título SEO de nuestro artículo es aquel que se observa de manera principal entre los resultados de Google. Aquí debemos tomar en cuenta los mismos elementos que desarrollamos antes para el título principal. De hecho ambos títulos deben coincidir siempre. Tiene que incluir la palabra clave objetivo de nuestro artículo presentarse de forma creativa o llamativa. pero además en esta parte del título SEO podemos añadir algunos íconos que hagan que nuestro resultado se destaque en el listado de Google y de pronto también podríamos destacar nuestra palabra clave en mayúsculas si es del gusto del creador del blog. Número 9. Metadescripción. Este elemento tiene que ver con la descripción que aparece de forma breve justo debajo de nuestro resultado en los listados de Google. Allí deberemos cuidar de incluir siempre la palabra clave objetivo de nuestro artículo y una descripción que sea llamativa. Ya habíamos comentado sobre la creación de esta descripción durante la realización de la investigación de palabras clave. Generalmente hay algunas otras palabras relacionadas que podemos incluir aquí para añadir valor a nuestro contenido. Como número 10 dejaremos el análisis SEO de nuestro artículo. Para eso es de gran utilidad el plugin Yoast SEO que tenemos instalado en nuestro blog. Al introducir nuestra palabra clave allí nos aparece en colores un análisis donde se nos muestran algunos detalles que debemos cuidar a la hora de optimizar nuestro artículo para SEO. A continuación vamos a estar viendo todos estos elementos aplicados en uno de nuestros artículos para que ustedes puedan visualizar cómo nosotros lo hemos puesto en práctica. Y vamos a destacar allí cuáles son los elementos que deben cuidar de este análisis y cuáles otros pueden dejar pasar por alto. Recordemos que el Yoast o el Yoast SEO es una máquina y su objetivo principal es complacer a Google. Sin embargo, nuestro objetivo tiene que ser mantener el balance entre complacer a Google y proporcionar a las personas lo que están buscando. Siempre bajo la premisa de que nosotros escribimos para las personas. Vamos a verlo. Estamos listos para mostrarles en uno de nuestros artículos publicados cómo hemos aplicado esas 10 claves para SEO que hemos mencionado antes. Nuestro artículo en esta oportunidad está basado en la palabra clave lugares misteriosos del mundo y la cantidad de palabras que hemos considerado para un artículo como este es de unas 5.800 palabras. Eso nos daría alrededor de 250-300 palabras por cada uno de estos lugares ya que íbamos a abarcar 25. Bien, vamos a ir revisando cuáles son las claves que mencionamos antes y cómo las hemos aplicado en este caso. La primera clave era precisamente la palabra clave y la cantidad de palabras y ya la hemos definido. Entonces, lo siguiente que debemos revisar acá es el título. Este es el título principal de nuestro artículo y se llama 25 lugares misteriosos del mundo. ¿Los visitarías? Vemos que cumple con los dos requisitos fundamentales. Incluir la palabra clave objetivo que viene siendo lugares misteriosos del mundo y presentarlo de una forma atractiva. De hecho, la idea de colocar 25 lugares es bastante atractiva considerando que la competencia de nosotros para esta keyword tiene unos 20 lugares nada más. Entonces, así podemos indicar a los usuarios que nuestro artículo tiene una información más completa que el de la competencia. Lo siguiente será la categoría y el enlace permanente. Pues bien, la categoría asignada para este artículo es misterio porque estamos hablando de lugares misteriosos del mundo y lo que sería el enlace permanente lo podemos ver acá que ha quedado de forma bastante amigable. Aparece entre curiosos.com la categoría misterio e inmediatamente después la palabra clave que es lugares misteriosos del mundo. Lo siguiente que debemos revisar lo vamos a estar viendo acá en la vista previa de nuestro artículo y aquí podemos ver el índice de contenido. Antes de mostrarles este índice quiero aprovechar para enseñarles lo que hemos puesto en nuestro párrafo de introducción que es este. La estructura de los artículos que nosotros realizamos siempre cumple con estos criterios. Aparece un párrafo de introducción inmediatamente seguido de una imagen principal y el primer subtítulo. De esta manera entonces podemos lograr que el índice se genere aquí arriba y en este párrafo de introducción siempre mencionamos la palabra clave de nuestro artículo. Aquí podemos verla destacada en negritas y de forma muy resumida estamos ofreciendo información sobre lo que se va a estar desarrollando a continuación en este artículo para nuestros lectores. Dicho esto vamos a visualizar el índice de contenido de nuestro artículo. Tenemos una introducción y luego conseguimos nuestra palabra clave en forma de subtítulo principal. Lugares misteriosos del mundo. Como derivados de este subtítulo aparecen edificaciones envueltas en misterio, regiones naturales increíbles, misterios de civilizaciones antiguas, cosas extrañas y enigmáticas. Lo hemos decidido categorizar en estos cuatro grandes grupos para no colocar 25 subtítulos aquí porque entonces el índice quedaría muy largo. De esta manera el usuario puede dirigirse al tipo de lugar misterioso que le interesa conocer. Si es una edificación ingresar aquí, si son simplemente algunos misterios relacionados con civilizaciones antiguas ingresaría aquí o ir leyendo en la misma manera en que nosotros hemos presentado todos estos contenidos. Ahora vamos a conversar acerca de las imágenes que es la clave número 5. Acá podemos ver la primera imagen que ha incluido nuestra redactora en el artículo. Tiene el plus de que ella le ha colocado la palabra clave y además nuestro logo. Esto es muy positivo para el branding, aunque es totalmente opcional. Sin embargo, podremos ver que las siguientes imágenes, acá tenemos un video, pues cumplen con los criterios que hemos mencionado antes. Nuestras imágenes son grandes, nítidas, de calidad y no tienen ningún tipo de marca de agua a menos que sea nuestro propio logo. Podemos ver que no son imágenes pixeladas y por supuesto van acorde con el tema que se está abordando. Acá están hablando de un pueblo fantasma y bueno, esta es la imagen del pueblo. Vemos que son imágenes atractivas y bastante relacionadas. La redactora ha incluido también algunos videos que serían la siguiente clave y vemos que son también elementos misteriosos que pueden interesarle al usuario que ingrese en este artículo y que seguramente va a llamar su atención para que pueda permanecer durante mucho más tiempo acá en nuestra página. Vamos a ver entonces lo que sería la imagen destacada de nuestro artículo. Aquí podemos visualizarla, dice lugares misteriosos del mundo y aparece nuestro logo. Esto es totalmente opcional, pero podemos ver que cumple con el requisito básico que es colocar una imagen referencial del tema que se está abordando en el artículo. Dicho esto, hemos cubierto las primeras 5 o 6 claves que hemos mencionado antes porque precisamente la número 6 tenía que ver con los videos y ya vemos que nuestro artículo tiene varios videos que son interesantes. Acá tenemos otro que habla sobre una ciudad de México protegida por ovnis. La cantidad de videos que se incluyen en su artículo dependerá de la extensión del mismo. Lo mínimo deberá ser un video, pero de acuerdo a qué tan largo sea el artículo podemos incluir 2, 3, 4. Ok, entonces bien, la siguiente clave son los enlaces internos. Los tenemos precisamente acá debajo y vemos que nuestra redactora ha incluido 3 enlaces a otros artículos de nuestro blog. Acá tenemos una especie de cierre donde se le ofrece al lector una invitación atractiva indicando que ya se encuentran disponibles en nuestro blog otros temas que pueden ser de su atención y que también tienen que ver con las curiosidades. Si nosotros accedemos, por ejemplo, aquí a este enlace podemos ver que nos dirige a otro artículo de nuestro blog que en este caso habla sobre curiosidades de la Biblia. La forma en que presentamos estos enlaces es opcional. Acá ella lo ha incluido al final del artículo como una especie de lista pero también es recomendable incluirlo a lo largo del artículo porque si de pronto el lector no llega a revisar por completo el contenido ofrecerle un enlace de pronto por acá y otro cerca del inicio sería beneficioso para despertar su interés en otros temas que tal vez le gustaría revisar. El siguiente elemento o la clave es el título SEO Eso lo encontramos acá al final de nuestro artículo donde tenemos el Yoast SEO funcionando y podemos verlo acá en el editor de Snipe. Nuestro título SEO tiene un icono para destacarse los resultados de Google y podemos ver que coincide con el título principal del artículo 25 lugares misteriosos del mundo Los visitarías Adicionalmente nosotros hemos destacado la palabra clave en mayúsculas para que precisamente se destaque de los resultados de Google La clave número 9 tiene que ver con la metadescripción y la conseguimos acá mismo Aquí vamos a destacar lo que sería nuestra palabra clave en mayúsculas hablamos de lugares misteriosos del mundo y además hemos añadido este visto bueno para llamar la atención del usuario a nivel de los resultados La clave número 10 viene siendo el análisis del Yoast SEO acá podemos verlo al desplegar esta pestaña El análisis está completamente en verde Sin embargo hay algunos elementos que nos permitimos dejar en color rojo y en color naranja Les explico por qué Este elemento que habla sobre los enlaces salientes pues hace referencia a enlaces que vayan a otras páginas no solamente a mi blog que es entrecuriosos.com sino a otras páginas En este caso no me interesa añadirlos porque yo no voy a mencionar a ningún ente oficial ni me interesa tampoco que el tráfico que llega a mi página se vaya a otro tipo de blog o a otra página web Hay algunos casos en los que esto puede ser provechoso como les digo si vamos a hacer una referencia a una página oficial pero en la generalidad o la mayoría de los casos solamente utilizamos enlaces internos que se reflejan acá La frase clave del título Bueno, el yo aseo nos recomienda utilizar una mayor cantidad de veces la frase clave en nuestro índice Nosotros no lo hacemos porque sabemos que escribimos para las personas Entonces cualquier persona que ingrese a nuestro artículo sobre lugares misteriosos del mundo ya sabe que todos los contenidos que están reseñados o reflejados aquí tienen que ver con este tema no es necesario repetirlo tantas veces quedaría muy mal si por ejemplo colocáramos lugares misteriosos del mundo edificaciones lugares misteriosos del mundo misterios de civilizaciones lugares misteriosos del mundo y enigmáticos queda como excesivo y redundante y no es la idea por eso aunque nuestro punto no se señala en rojo sabemos que el índice está bien porque escribimos para las personas el elemento que tenemos acá en naranja habla de que la palabra o la frase clave en el título seo aparece pero no al principio esto solamente es porque nosotros hemos añadido este icono que está acá y además hemos añadido que son 25 lugares recuerden que mientras más a la izquierda esté la palabra clave en el título seo será mucho mejor sin embargo está bastante a la izquierda y se va a destacar entre los resultados de modo que esto puede quedar en naranja los demás elementos que tenemos aquí debemos procurar siempre que queden en color verde enlaces internos para saber que hemos aprovechado este contenido o este artículo para dar referencia a otros artículos que tenemos publicados en el blog la frase clave en la introducción tiene que ver con esto que les mencionaba antes nuestra palabra clave objetivo debe estar incluida en el primer párrafo de nuestro artículo y aquí podemos visualizarlo la longitud de la frase clave pues bien tiene que ver con qué tan largo es nuestra frase dependerá de la investigación de palabras que estaremos haciendo o que mejor dicho ya hemos hecho al momento de redactar este artículo densidad de la frase clave tiene que ver con la cantidad de veces que el redactor menciona la frase clave objetivo a lo largo del artículo la idea es que esto se haga de forma natural no debe ser excesivo aunque el yo aseo suele ser un poco exigente con esto depende también de la cantidad de palabras totales que tenga el artículo si es un artículo de 2000 palabras quizá con mencionar la palabra clave unas 8-10 veces sea más que suficiente pero si el artículo es de 5000 palabras como es nuestro caso pues vemos que acá aparece 18 veces y es suficiente para estar en verde mientras más largo el artículo mayor debe ser la densidad de la frase clave sin exagerar la frase clave en la metadescripción pues bien sabemos que es otro requisito y por eso la hemos incluido acá en nuestra metadescripción la longitud de la metadescripción sabemos que debe quedar en color verde y por eso hemos escrito una cantidad suficiente de texto frase clave usada previamente si yo tuviera algún otro artículo publicado en mi blog o que se esté trabajando en este momento con la misma frase clave esto se me va a marcar en color rojo y es muy importante estar pendiente de esto porque no nos interesa publicar dos artículos sobre una misma intención de búsqueda porque si yo podría recibir por ejemplo 100 personas en este artículo sobre lugares misteriosos del mundo pero además tengo otro sobre sitios de misterio entonces sabemos que es la misma intención de búsqueda y de pronto en lugar de recibir 100 personas aquí voy a recibir 50 aquí 50 allá o 25 aquí y de pronto allá recibo 80 depende de la cantidad de gente que esté llegando a la página el punto es que no me interesa segmentar el tráfico quiero que todo el tráfico llegue digamos en bloque a este artículo y de esa manera debo yo siempre procurar que haya un solo artículo para cada intención de búsqueda frase clave bien este es el punto que acabamos de mencionar atributos de la imagen bien hecho esto es básicamente incluir la frase clave objetivo de nuestro artículo en los atributos de la imagen si yo le voy a editar acá a la imagen puedo ver que aquí donde dice texto alternativo aparece mi frase clave significa que le estoy indicando a Google que esta imagen tiene contenido relativo o relacionado a lugares misteriosos del mundo es otra forma de orientar a Google sin embargo no hay que hacerlo en todas las imágenes del artículo con unas cuantas es suficiente para que este punto se marque en verde longitud del texto bien tenemos 5.899 palabras ancho del título SEO sabemos que se está marcando acá en color verde de modo que está bien y por último la frase clave en el Slug dice que contiene nuestra palabra clave así debe ser siempre el Slug es esto que está aquí y debe incluir precisamente nuestra palabra clave objetivo lugares misteriosos del mundo el Slug se modifica cuando nosotros modificamos acá el enlace permanente entonces cuando yo edité esto y quité el resto del título quité el número 25 y esto que dice los visitarías dejé solamente lugares misteriosos del mundo automáticamente acá abajo debe aparecer exclusivamente lugares misteriosos del mundo esos serían todos los elementos a considerar para dejar un artículo optimizado para SEO y de esta manera monetizar luego nuestro blog con AdSense podemos ver que nuestro artículo satisface las necesidades de información de las personas que desearían conocer acerca de los lugares misteriosos del mundo hemos abarcado bastantes lugares son 25 y tenemos de todo tipo desde edificios hasta regiones naturales y este pues cosas bastante misteriosas como pueden ser estas que están por acá enigmáticas luces ovnis y algunos elementos más específicos así es como nosotros realizamos el SEO aplicado a nuestros artículos y pueden ustedes mismos seguir nuestros pasos para asegurarse de que sus artículos también queden optimizados para SEO después de ver estos trucos solamente queda que comiences a aplicarlos a tus artículos para que queden SEO optimizados para AdSense ya estamos muy muy cerca de monetizar nuestro blog con AdSense para comenzar a ganar dinero no te pierdas nuestros próximos vídeos pero si quieres ver los resultados que estamos obteniendo con AdSense visita nuestro laboratorio de negocios haciendo clic en el enlace que se encuentra en la descripción es totalmente gratuito y allí te mostramos esa información exclusiva déjanos tu comentario suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo